Bueno, y usted sabe que la compañía estadounidense Johnson & Johnson tiene una vacuna, es varias de las... me parece que son nueve en definitiva porque eso va cambiando, vacunas que están en fase 3 en el mundo y que ya empiezan con la búsqueda o más bien la prueba en las personas, en la prueba definitiva de las personas para agilizar la aprobación, agilizar dentro de lo posible, la aprobación de esta vacuna. Lo interesante es que en este caso, cuando están tan avanzadas las empresas, dada la urgencia que tenemos en el mundo entero por el coronavirus, empieza en paralelo una producción, aunque todavía no esté aprobada. Pero no es primer caso el de Johnson & Johnson que tiene que frenarse el avance. El expectante avance que tenía se tiene que frenar porque aparece en las personas a las cuales ya se le puso la vacuna una enfermedad rara, una enfermedad que no tiene mucha explicación. Pero ¿quién nos va a dar explicaciones? El doctor Miguel Orrayan, que es infectólogo del Instituto de Biomédica de la Universidad de Chile y miembro del Comité Asesor de Pruebas de la Vacuna. Miguel, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Matías. Esta no es la primera vez que pasa, así que ya uno tiene que ir aprendiendo. Hace un par de semanas con la de Oxford ya queríamos morirnos, porque la de Oxford la veíamos en las farmacias y resulta que no dijeron que se dejaba de probar. Ni lo uno ni lo otro, siempre prudencia. ¿Qué pasa en estos casos? Claro, bueno, es un poco lo que estamos viviendo con un poco la mediatización de los ensayos clínicos, de alguna manera y quizá un poco la ansiedad de querer tener una vacuna, antes de tener los ojos del mundo encima de los ensayos. Pero lo que estamos viviendo son los procesos que hay que esperar que ocurran en los diferentes ensayos clínicos que se van a desarrollar, en donde en la medida que se empiece a vacunar mucha gente, varias miles, van a ocurrir esto que se llama evento adverso serio, que obviamente esperamos que sean pocos, pero van a ocurrir porque sabemos que la reactogenidad biológica de los seres humanos no son todas iguales, y si bien la gran mayoría va a tener un comportamiento inocuo de la vacuna, van a haber algunas reacciones que pueden ser severas y que hay que estudiarla en profundidad. Y eso es lo que ha ido ocurriendo y va a seguir ocurriendo, y para eso los protocolos, los ensayos clínicos, han incorporado dentro de su diseño una cláusula que se llama la pausa del estudio, en donde el desarrollador tiene la potestad, junto con los investigadores, de si ocurre un evento adverso serio, en donde no hay una explicación clara de una enfermedad de base de la persona o algo que sea atribuible, aparte de la vacuna, o sea que sugiere que la vacunación puede haber gatillado algo, se pone en pausa todo el estudio, completo, en todo el mundo, de una, para que un organismo externo, lo que se llama un Data Safety Monitoring Board, independiente, lo analice y vea si hay alguna relación biológica plausible con la vacuna y que amerite entonces una cautela, eventualmente, ¿no es cierto?, alguna acción. Lo vimos con la vacuna de Oxford, ¿no es cierto?, y ahora lo vimos con Janssen, y probablemente en la medida que los estudios sigan, vamos a ir viendo que esto se va a ir repitiendo, pero lo que esperamos es que sean pausas cortas, transitorias, que se evalúe, obviamente, y se pueda seguir en la medida que no sea un efecto tóxico, entre comillas, de la vacuna propiamente tal, del cual hay que estar... En el caso, Miguel O'Reilly, en el caso de la de Oxford, que sucedió hace tres semanas, un mes aproximadamente, que también nos quedamos un poco choqueados, volvió, volvió a andar la maquinita, porque se vio que era una mielitis, me parece, y se comprobó que no tenía relación con la vacuna que se le había puesto la persona, y vamos andando de nuevo y se parte, no se parte de cero, la pausa se saca y se sigue tocando el disco, digamos, y avanza. ¿Es lo normal que esto tenga una presión muy alta para que rápidamente se investigue? En el caso de la de Janssen, que es de Johnson & Johnson, la de Janssen, rápidamente se establezca cuál es la relación para poder seguir andando a la velocidad que se iba. Claro, bueno, lo que ocurre aquí entonces, se pone en pausa, viene un grupo de cinco o seis expertos, miran todos los datos relacionados con este caso, todavía no tenemos el detalle exactamente qué es lo que fue, vamos a ver si lo comunican o no. No hay una obligación de comunicarla al público general, normalmente estos los ensayos clínicos por confidencialidad también se tiende a mantener, ¿no? Y el grupo experto sí recibe toda la información y hace después su recomendación y su informe, que tiende a ir a los comités de ética y se mantienen a veces bastante restringidos, pero ahora como hay tanta mediatización e interés, hay que ver cuánto de restringidos se va a mantener la información. Pero lo que uno puede esperar es que luego de un análisis bastante profundo se va a evaluar qué es lo que fue el evento, si hay una, lo que hablamos de plausibilidad biológica que puede haber sido relacionado con un componente de la vacuna. Y en ese sentido, entonces, evaluar y ver, bueno, muy probablemente lo que va a ocurrir es decir, si hay plausibilidad biológica, ojo, hay que poner ojo a ver si esto se vuelve a repetir o fue realmente algo bastante excepcional en una persona. Hay que decir que esta plataforma vaccinal de Janssen, que usa el adenovirus 26, ya ha sido aplicado a más de 100.000 personas usando otro gen, gen de virus Zika o gen de virus Ébola, de tal manera que la plataforma viral que se está usando ha mostrado seguridad. Y eso da confianza. Pero eso no significa que si ocurrió un evento ahora que obviamente llamó la atención a quienes estaban haciendo la investigación en Estados Unidos probablemente, y pausaron, hay que mirarlo en detención. Pero esperamos, esperamos que esta detención dure pocos días y que se puedan retomar las investigaciones, pero obviamente con la cautela necesaria. Aquí, Miguel Ryan, importa lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no es así? Es decir, si hay 100.000 vacunas que se han puesto hasta ahora con esta vacuna y hay una persona con un efecto, importa no solamente cuál es el efecto, sino que una persona que tenga efectos adversos con esa pasa a ser inmediatamente nula o hay formas de corregir un poco y ver qué le pasó a esa... Si se comprobara en la persona, que no se sabe quién es todavía, de que efectivamente su mal de hoy tiene relación con la vacuna, pero él, curiosamente, es a la única persona que le pasó algo. Un evento curioso, raro. ¿Qué podría pasar en ese caso? Justamente, Matías, es un muy buen punto. Nosotros sabemos de que hay personas que por condiciones biológicas muy específicas pueden tener una reacción anómala a un producto biológico. Llámese una vacuna, llámese un medicamento, cualquier producto biológico, desde reacción anafiláctica, ¿no es cierto?, que ocurre en uno cada 200 a 300 mil personas, a reacciones neurológicas muy raras por una respuesta autoinmune, que puede ocurrir también en uno cada 10 mil a 100 mil. Y esos eventos adversos que se van registrando en los ensayos, que son raros, lo importante es que sean raros, que sean propios de lo que se llama una reacción idiosincrática, de una persona que por una condición especial reacciona en forma anómala al producto y que no sea una reacción del producto biológico propiamente tal que uno puede pensar que va a empezar a ocurrir una proporción que no sea aceptable. ¿Cuál es el estándar? Miguel O'Ryan, ¿cuál es el estándar? Porque hay varias alternativas. La alternativa, una es que el caso de la mielitis, en el caso de la de Oxford, que tenía esa enfermedad y no tuvo nada que ver la vacuna en prueba que le pusieron. Dos, que sí tenga que ver, pero si una reacción propia de ese paciente, porque tú que sea alérgico, no sé si cabe la posibilidad, pero alérgico, que reaccionó a esa vacuna, pero es propio de él. ¿Cuándo el estándar de cuánto acepta de que haya una reacción directa a la vacuna para que esa vacuna pueda seguir su camino hacia la producción masiva? Más bien, ¿cuándo uno pararía un estudio? Porque hay estudios que se pueden quedar en el camino, ¿no es cierto? Porque aparece una relación que es plausible biológicamente y donde la magnitud del efecto puede ser más allá de lo aceptable para el beneficio que puede dar. Obviamente, si una vacuna tiene una eficacia contra COVID, no es cierto, 19 severos, de un 80%, y produce una infección inflamatoria agresiva en uno de cada 100 mil a un millón de personas, uno dice, hay un efecto positivo de la vacuna y tenemos que aceptar que como todo producto biológico puede tener un efecto. Entonces, el límite hay que irlo evaluando. Pongo el ejemplo de una vacuna que se trabajó en los años 90, una de las vacunas iniciales de Rotavirus que se usa hoy día en los niños, que se asoció también, en ese caso a una condición rara que fue invaginación intestinal, pero había una plausibilidad biológica porque le daban las gotitas al niño el virus que era un virus replicante, se replicaba en el intestino y producía en uno de cada 8 mil a cada 10 mil niños el gatillamiento de esta invaginación intestinal y eso se consideró que era suficientemente grave, entre comillas, para que se detuviera la producción de esa vacuna. Fue bastante discutido porque la verdad que el potencial que tenía para proteger contra niños que estaban muriendo por diarrea grave en los países en desarrollo era muy alto. Entonces, cuando una vacuna efectivamente demuestra que tiene una asociación con una afección y que llega a cifras que van ya no en uno en 100 mil o más sino que empieza a ser uno en 10 mil o uno en 5 mil vacunados y hay una plausibilidad biológica eso puede llevar a los desarrollores y al organismo regulador a pensar bueno, a lo mejor esta vacuna no es conveniente y no sigue adelante. Pero, habiendo dicho eso, no hay razón para pensar que los candidatos que se están evaluando para coronavirus vayan a seguir ese camino esperamos que así no sea y que esto sea evento muy idiosincrático pero tenemos que ver las evaluaciones que van a estar haciendo los expertos de esta reacción y esperamos que no haya más pero quiero decir estos eventos adversos serios en ensayo de vacunas ocurren y van a seguir ocurriendo de tal manera que no debe sorprendernos que en un mes o dos meses más haya otra pausa por otro efecto adverso que se esté evaluando y eso es parte del desarrollo de los ensayos clínicos. Miguel Arraya muchísimas gracias por esta conversación y todas estas explicaciones que nos tienen en vilo entre otras cosas porque parte pronto la prueba de vacunas de Sinovac es la otra de las pruebas que en nuestro país y va a haber unas 3.000 voluntarios que van a recibir esa vacuna así que vamos a ver cómo es la respuesta como dijiste idiosincrática de los chilenos para esa vacuna ojalá sea estupenda y pueda colaborar en el avance esperamos que esté bien Miguel buenas noches y gracias como siempre un gusto gracias Matías